Día tras día estudiamos la forma como se diseña y fabrica la ropa deportiva alrededor del mundo. Evaluamos, comparamos y decidimos nuestro propio cómo y por qué. Rompemos paradigmas en el momento de crear prendas deportivas. Desarrollamos prendas de ciclismo, rutina y triatlón que cumplen con las necesidades y expectativas de cada uno de los deportistas. Estamos seguros que Colsanitas ofrece un excelente servicio para ti y toda tu familia. Por eso nos unimos para que todos puedan disfrutar del 15% de descuento en nuestra página web. Lo único que tienes que hacer es ingresar a www.safeti.com, selecciona las prendas y utilizas el código COLSANITAS15. Con esto podrás hacer tu deporte favorito luciendo igual en el mundo. Gracias por ver el video.